Hay el rebote, viene Martínez al arco, arriba el gato, arriba el gato feliz Puedes tocar el cielo al caminar, vente, verás lo que se siente, con un balón podrás volar Es tan difícil empezar una canción que me permita volver a tener 10 años Recuerdos de ver Oliver y Benji, creerme el prota de la peli, de preguntarle a mi padre porque somos del Atleti Y en clase solo hablaba del partido del domingo, jamás completé el álbum, tenía cromos repetidos Mambo, hoy movrillos lo veo aunque salga del río Parcarol, humín omanos Perderosa Hablamos No tenemos Pirro taco una de la mañana y a alguien Levantaron Willy no tiene frío Lo frío tengo, lo que no tengo yo Ed는데 Ya salía Por favor ¡Gracias! 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 un muy buen arranque de Wander que en 19 minutos tuvo dos penales que el árbitro no le termina cobrando y que tiene todavía por delante bueno, 70 minutos como para seguir buscando la diferencia y está el guardacín y Moral está con guardacín de su corazón hermosa diciendo que no oportunamente que jugada le se manda a Wander por el costado izquierdo mucho toque, le faltó culminación Serrano y Maldonado Serrano, Maldonado y Hermosa desde la raíz es por Juan Gallo dos goles abajo en su visita a Montevideo desde el minuto 7 del primer tiempo ya por Lejano, ojo con esto ahí está Neumann jugando, calvo arriba bien por Neumann la Liga 1-1-2-1 se acaba Hermosa ahora con la Liga 1-1-2-1 ahora con la Liga 1-2-1-2 a Montevideo aquí es ya la que buena pelota yo no voy a estar bien descubrí loco no me haces pero que me haces ya no me haces no me haces más de la mano ¡Suscríbete! 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 Pasa que Peña engancha de derecha y se queda para la coja. El toque de bogado, arranca Obregón, tiene espacio, va Obregón, Obregón por el medio, puede ser el primero. ¡Tapa! ¡Hermosa, Vite, el primero! ¡Tapa del árbitro, Mimela! ¡Oh, Lato, Hermosa! ¡Hermosa, bajo, dificilísimo, remate de Mimela! ¡Agarra el Lato en 13 minutos! Inco opciones de cabezazo, el partido 2 a 0 desde hace rato largo. Y esta vez Barrandegui que lo abre, esa pelota, Macaluso, el cabezazo lejano, justito abajo el rebote, notable, ¡hermosa! Para meter el centro, Jean Dessa. José Dessa, levanta la cabeza, Dessa, centro para abajo, Ramírez para darle. Mario Ramírez al arco, la colocaba, el Gato Hermosa responde. Aquí está Guardera. Final dramático, le va a pegar esa pelota, Ardila, centro, arriba. ¡Oh, hermosa, notable, hermosa! El Gato Hermosa, notable para quitarle a la última. La última, y a Cucho Felino creciendo en el partido. Regular en todo el encuentro, hermosa. Tiene despegado. ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Morales que abre, Albarracín que recibe pensando en el área o más atrás. Nacho González. Morales, Albarracín me encanta, está el tercero enorme, Hermosa. Se pone la antibana y vuelve a salvar a Guancayo. Quien es muy trago, como el centro balón arriba, Hermosa que destiga. Y Gambete y que abra la pelota por elevación. Salida tranquila y oportuna en el portero, Pedramosa. ¡Vamos a Banco! ¡Atento! ¡Penco! ¡Hermosa! ¡Hermosa arriba! ¡Domina! Aquí está Nungaray, va a meter al centro Nungaray, buena pelota, ganar y hacer hermosa, notar el arquero, buena salida, el gato hermosa. Aquí está Alba Racine, rodea al avanzar al vuelto, el peligro sigue cerca, el centro que cae arriba. Por las chapas de Viera, hermosa. ¡Vamos! 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 Y acá también comienzan a aparecer los fantasmas, ¿no? O sea, fue un tipo que no... Revoledo espera, el paramedicambulador Arriba la vida de todos, en una cuota ya cargaban a Hermosa Agarró el 31, pero ya lo habían tocado en el giro del rojo 18, se marcamos al daño, va Johnny Hermontaño ¡Nunca la hoy! ¡Sacaba a Jansé del grito de vida! ¡Hermosa, una, dos, tres! ¡Furtaza! Agarra Hermosa Mita el centro de Goyaneche para las cuagas ¡Hermosa! Arriba con la pelota, cargando en el coro a mitad ¡Hermosa, un paramedicambulador garaje rebote bien! ¡APUMA! ¡Herm fala! ¡Hermosa! ¡Hermosa, un paramedicambulador marula con primera la chupa!!! ¡P imbalance! ¡Un paramedicambulador mar penal 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 para la pelota, cargando en el coro a richtig! Mita la Santa Celanatán ¡La mano que saca hermosa! ¡Señores, tiro de estira! ¡Salcedo preocupado de Baloyes! ¡Arriba la pelota! ¡Señoras y señores! ¡La mano milagrosa de Hermosa! ¡Hermosa atacada para el que vaya de Hermosa en la torre! ¡La izquierda para Alion Salido de Cidad! ¡Albido de un servicio cortito para Jack Durán! ¡Se anima a sacar el 6 brazos de peligro! ¡No! ¡Ahora es el 5 brazos de suerte! ¡Suscríbete! 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 ¡Señores, pásalea! ¡Suscríbete! 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 ¡Hermosa! ¡Suscríbete al canal!